¡Mía! No, no, no hay rollo, Ana Karina. Mira, yo estoy terminando de hacer unos ejercicios aquí y voy para allá, ¿ok? Hola, Arán. ¿Será que podemos hablar? ¿Viste, Rita? Ya yo me iba, pero si vas para tu casa nos podemos ir juntos. Total, la misma vida. No, Arán, yo no pienso mover un pie de aquí hasta que tú me digas que sí vas para la fiesta de Rosemary. Así como lo escuchas, Arán, yo no me pienso mover de aquí hasta que me digas que sí vas para la fiesta de Rosemary. Y, Rita Rita, tú vas a seguir con eso, ni que fueras amiga de Rosemary, pana. Ok, puede ser que no sea mi mejor amiga, pero si es la chama de la que mi amigo, o sea, tú, está enamorado. Cheryl, olvídate de eso. Tú sabes muy bien que yo no tengo nada que hacer en ese cumpleaños. Arán, tú más que nadie sabes que tú tienes que estar en esa fiesta. Primero, porque hiciste de todo para salvarla. Y segundo, porque la chama que está cumpliendo años es la que tú quieres. Por eso mismo, por eso mismo, porque la quiero. No va a soportar verla helando con el italianito ese. Y lo peor es que el tipo me la tumbó por lo legal. ¿Cómo que por lo legal? No entiendo. Eso está claro, Cheryl. Mira, primero me ayudó a mí cuando me atropellaron y después le salvó toda la fiesta de Rosemary casi sin mover un dedo. Lo peor es que al modelucho ese de panadería todo le sale bien. Y a mí todo me sale mal. Arán, no hables así. Mira, ¿a quién importa quién salvo a quién? Lo único que importa es que tú quieras a Rosemary y la quieras de corazón. ¿Te la vas a dejar quitar así de fácil? Es que yo no me la estoy dejando quitar, pero ¿qué quieres que haga, guitarrita? Mira, mira, Arán, yo no te puedo decir qué tienes que hacer, pero lo único que sí te puedo decir es que no puede faltar esa fiesta. Mira, Cheryl, nada de lo que tú me estás diciendo ahorita me va a hacer cambiar de opinión. Yo no voy a esa fiesta y eso es definitivo. No, es que está clarito. Hiciste que Gabriel terminara conmigo para tener con quien ir a la fiesta de Rosemary. Entonces era verdad. Máfer, tú hiciste eso. No, yo no hice eso. Angélica, hazme el favor y vete a terminar de recoger las demás mesas. Ay, pero yo quiero escuchar. ¡Angélica! ¡Yo voy! Entonces, ¿qué excusa me vas a dar? María Gabriela, no me hables así. Yo no tengo por qué aguantar que vengas a hablarme de esa manera. ¡Ay, sí! ¡Tan linda la niña de las dos colitas! Pues, ¿sabes qué? Tú a mí no me engañas. Eres una traidora quitanovio. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que sabía que Gabriel iba a terminar contigo? Pues sí, sí sabía. ¡Claro que sabía! Si todo era parte de tu plan. ¿Qué plan, María Gabriela? Yo no sé por qué Gabriel vino y me lo contó. ¿Y de verdad piensas que yo te voy a creer eso? Gabriel sería incapaz de hacer algo así. Pues te equivocas. ¡Ay, por favor, Mafe! No trates de enredarme. Gabriel y yo estábamos muy bien antes que tú llegaras. No, Gaby. Esa no es la verdad. Yo terminé contigo porque... Porque estoy enamorada de Mafe. ¡Ay, Bárbara! ¿Qué pasa? ¡Ah, da cuenta! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué fastidio! ¿Eso es conmigo? ¡Ay, no! Hermanita bella, preciosa y hermosa. Tú sabes que yo nunca te hablaría así. Y sobre todo menos cuando me vas a ayudar a que mi papá me dé permiso por ir a la fiesta. Permiso, Bárbara, pero si tú nunca le dijiste. ¡Ay, Kelly, pero... Pero tú me puedes ayudar! Bárbara, tú te volviste loca. Mi papá no es bobo. ¡Ay, Kelly, pero es que...